Bueno, comenzamos puntualmente a las 5. Espero que estén muy bien. Gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros, como dice Oscar. Nosotros desde el grupo Pandora, que son los que ven en mi pantalla, como que conversando y buscando alternativas y como podemos dar algo para las personas que nos siguen, para nuestros alumnos, para las personas que de cierta forma se han cruzado en nuestro camino. Bueno, decidimos hacer un conversatorio, varios conversatorios, y le pusimos el nombre de Liderando con Sentido, porque creemos que en este momento es supremamente importante el qué sentido tienen las cosas. Y por eso decidimos hacer una serie de conversatorios. Y aquí les cuento un poquito qué ha pasado. Bueno, entonces el 10 de junio estuvo Diego del Cadillo y María Fernanda Castaño con Transformación Digital e Innovación. El 24 de junio estuvo Adriana Palacios y Aida Medina con Autoconocimiento y Adaptación. Hoy, como les decía Oscar, yo, Catalina Peláez-Terranoa, el burro de último, perdón, y James Marín. Y el próximo 24, el 22 de julio, está Sandra Wilman y Juliana Cadena. Entonces no se lo pierdan. Como les digo, esto es un webinar pensando en ustedes y pensando en cómo nosotros podemos poner ese granito de arena. Bueno, me presento. Yo soy Catalina Peláez. Tengo una maestría en terapia de pareja. Soy coach ontológica. Hace siete años me certifiqué como coach. Y después seguí este camino del coaching, como esta formación. Hace dos años me formé y me certifiqué como coach en Consumcius Business. Y actualmente trabajo como consultora, como docente en Educación Continua a parte de este hermoso grupo que se llama Pandora del Centro de Educación Continua del ICESI. Soy docente del diplomado, de liderazgo, de pregrado y soy asesora de carrera. Y también soy terapeuta y coach acompañando, como les digo, a seres como a personas con ustedes que se quieran conocer, que quieran trabajar en este proceso del autoconocimiento y de cómo estar en la organización también. Y James, Mary James, te doy la palabra. Muchas gracias, Cata. Un gusto para mí estar con ustedes. Bienvenidos a las personas que ya se han conectado y que nos van a acompañar durante esta hora aproximadamente que vamos a estar conversando de un tema que nos apasiona mucho, como es el trabajo colaborativo y el networking. Gracias, Cata. Para mí también es un gusto poder hacer parte de este maravilloso equipo. Y bueno, voy a presentarme. Mi nombre es James Marín Soto. Actualmente hago parte del equipo Pandora de Coaches de la Universidad ICESI. Estoy adherido a la universidad a través del Centro de Educación Continua. Tengo una maestría en Administración de Empresas y tengo dos certificaciones como coach. Una primera certificación que tuve con Rafael Echeverría a través de la Escuela New Field Consulting de México. Y hace poco terminé mi segunda certificación como coach a través de la Escuela CBC de Fred Kaufman. Hoy me desempeño como gerente en Bancolombia, donde ya, increíble cómo pasa el tiempo, estoy cumpliendo 28 años en Bancolombia, manejando desde hace más de 15 años equipos de alto desempeño con extraordinarios resultados. Y bueno, muy complacido y muy contento de poder estar con ustedes la tarde de hoy en este espacio que vamos a estar conversando. Así que, bienvenidos todos y gracias por invertir este tiempo conectándose con nosotros. Vamos a empezar entonces para entrar en materia hablando sobre el trabajo colaborativo, para poner un poco el concepto en igualdad de condiciones. Y quisiéramos preguntarles, cuando hablamos de trabajo colaborativo, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué le evoca cuando usted escucha o habla de trabajo colaborativo? Los invitamos a que en el chat, para no llevarlos a otra página y que lo puedan hacer aquí mismo interactuando en el chat del webinar, por favor, compártanos qué es eso que se les viene a la mente cuando escucha o cuando habla de trabajo colaborativo. Aquí ya nos están contestando. Ayuda, trabajo en equipo. Muy bien, Angélica. ¿Qué más? ¿Quién más se anima? Unión de fuerzas. Muy bien, Carolina. ¿Alguien más que nos quiera compartir que le evoca el escuchar trabajo colaborativo? Sinergia. Qué bonito. Gracias, Adriana. Como bien lo dice Angélica, Carolina y seguramente los demás que están invitados a que nos sigan escribiendo, porque lo vamos a utilizar durante el conversatorio. Todo esto que ustedes nos traen como elementos del trabajo colaborativo son muy importantes y son elementos claves que hacen parte del mismo. Empecemos a sumergirnos entonces sobre estos conceptos que bien traen ustedes acerca de lo que significa. Adelante, Carolina. Y no les dije disculpen, vamos a estar aproximadamente 50 minutos, entonces espero que sea de mucho provecho este espacio. Entonces, siempre tenemos el trabajo colaborativo y hablamos sobre qué es trabajar en equipo, digamos que es algo transversal en las organizaciones. Y a veces pasa como desapercibido y miren, es esencial y es esencial porque es la forma en que nos relacionamos con otros. Dependiendo de ese tipo de relación que establecemos con los otros, pues ese es el objetivo que vamos a cumplir. Y lo miramos también como en la familia. ¿Cuál es la dificultad del estar en familia o estar en pareja? Y muchas de esas dificultades es bueno que no nos conseguimos alinear. Todos queremos un propósito común y todos vamos para el mismo lado. ¿Y qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Qué pasa cuando estamos en desacuerdo o cuando a alguien de la familia le pasa algo o le sucede algo? Pues de cierta forma todos nos vemos impactados. Entonces, si traemos esto al campo organizacional, pues no es menos importante hablar de trabajo colaborativo y un equipo en las organizaciones. Si hay algo importante es que la forma más efectiva de conseguir los objetivos. Y si bien la convivencia y el relacionarnos con otros tienen muchas oportunidades porque sin ellos no pudiéramos conseguir el objetivo común o el objetivo que nos propusimos. Entonces, necesitamos del otro para conseguir eso porque si lo hiciéramos solo, pues no necesitaríamos de un otro. Pero también así como hay muchas oportunidades, también hay grandes desafíos. Y precisamente hoy queremos hablar de eso. Y la primera que debemos tener cuando nos deparamos, cuando comenzamos a trabajar con un equipo, cuando estamos conformando un equipo de trabajo, o cuando pertenecemos a él, es buscar cuál es ese objetivo común. Y miren, y ahí lo primero que tenemos que hacer no es tanto ni la misión, ni el plan, ni las acciones, sino cuál es ese propósito que nos aúna. Y entender cuál es esa razón superior de qué hace de que estemos juntos y de por qué nos reunimos. Y por qué necesitamos trabajar juntos y necesitamos trabajar juntos, como les digo, para conseguir un objetivo que solos no conseguiríamos. Porque si no, no tiene sentido. Y ahí es súper importante definir un propósito que anime a todos los integrantes del equipo. Y ahí es importante como definir cuáles son esos valores que están o que son presentes o que me importan a mí y que son necesarios para que yo me pueda enorgullecer de trabajar en ese equipo de trabajo. Muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, que a veces no nos sentimos que estamos acordes o que hay algo que nos choca o que va en contravía con nuestros valores. Y eso genera y tiene un impacto negativo en nuestro relacionamiento con otros. Y algo supremamente importante es la sensación de pertenecer. Todos necesitamos pertenecer. Todos necesitamos sentirnos que pertenecemos a un lugar, a una familia, a una organización. Entonces, tener esos conceptos claros, yo diría que es el primer paso para construir ese plan. Y ahí, digamos, ¿cuáles son esos desafíos que nos enfrentamos? Y uno de los desafíos es que el objetivo del equipo, hay una tensión entre este objetivo en común, el objetivo que todos vamos a alcanzar, con mis necesidades o mis objetivos individuales. Y durante mucho tiempo conseguimos que eso vaya alineado, engranear eso. Pero no siempre eso sucede. Y ahí, cuando eso no sucede, es importante como volver a conectarnos con cuál es ese propósito, cuál es ese objetivo del por qué estamos trabajando juntos. Y eso hace con que nos sometamos a ese objetivo. Dejando de un lado la individualidad o dejando de un lado esa necesidad individual que tengo. Y a veces aparecen ahí las personas como que se cuelgan o que no están tan comprometidas y como que nos los echamos al hombro cuando trabajamos en equipo. Eso genera, como digo, un desafío muy grande. Fred Koltman, que digamos que nos basamos mucho en este webinar, en lo que nos habla y lo que nos comparte nuestro mentor, que tanto este es como el mío, Fred Koltman, que un equipo no puede sino ganar o perder juntos. Y ahí hay un ejemplo que él utiliza que a mí me parece súper valioso y es, imagínense que estamos en un barco y el barco está navegando. Y resulta que hay un hueco en ese barco. Ese barco, independientemente de qué lado esté ese hueco, no importa de qué lado esté, se va a hundir. Y no se va a hundir del lado derecho o del lado izquierdo, no, se va a hundir, independientemente de qué lado esté. Entonces, saber que nosotros o perdemos o ganamos es supremamente importante y también lo podemos aterrizar a nivel familiar. Si nosotros en nuestra familia, alguno de nuestra familia, no sé, alguno se queda sin trabajo o alguno se enferma o algún tiene un inconveniente o no le salen las cosas, pues no solamente se ve afectada esa persona, sino que se ve afectado todo el núcleo familiar. Otra cosa que nos encontramos y es que muchos, muchas veces nos vamos directamente a la acción. Entonces, nos vamos listo, vamos a hacer qué es lo que tenemos que lograr y cómo nos vamos en ese engranaje, pero no paramos para pensar y decir, bueno, porque esto que yo estoy haciendo y que estamos haciendo y que queremos lograr es importante para la organización. Noble para los integrantes y lo que yo les decía, de que esté alineada esas acciones con nuestros valores y también que nuestras acciones estén alineadas con esos valores que nos enorgullezan cuando pertenecemos. Entonces, tener, tener como que pararnos para pensar en eso es un grande desafío. Jami, trae la palabra. Gracias, Cata. Traes elementos muy importantes. Nos hablas de propósito. Definitivamente es el elemento principal para poder que un equipo convoque toda su energía para lograr un objetivo, para alcanzar la misión que en últimas es lo que nos convoca en un resultado final como equipo. Pero esto también tiene que estar acompañado de unos principios que se vuelven como la base fundamental para que el equipo pueda trabajar coordinadamente. Y si hay un marco de valores que regule esos comportamientos, pues va a ser todavía un equipo cohesionado con una mayor facilidad de poder trabajar mancomunadamente, como bien tú lo has dicho. Hay un elemento fundamental para poder que los equipos sean exitosos y es el que se abran espacios de conversación. El conversar se vuelve el elemento tal vez más importante y no todos los equipos logran hacer esto. Hay demasiadas prevenciones, temores, aparecen los juicios, las descalificaciones. La riqueza del lenguaje nos debe permitir a través de coordinación de acciones poder alcanzar los propósitos cuando tenemos la confianza y la tranquilidad para conversar. Nos abre infinitas posibilidades para trabajar colectivamente. Por lo tanto, ese elemento, el conversar, el poder hablar con franqueza, con tranquilidad, va a generar un ambiente y un clima muy propicio para poder trabajar colaborativamente y en equipo. El propósito se debe convertir además en una misión que sea evaluable, que pueda tener indicadores, que pueda ser medible, para que así como se va avanzando en las diferentes etapas del equipo, se puedan ir determinando aspectos que necesiten mejora o que se requieran desarrollar. Por lo tanto, es muy importante que haya medición, que hayan unas valoraciones y unos indicadores de gestión que permitan ir llevando un control. Recuerden ustedes que definitivamente lo que no se controla no se va a poder mejorar. Por lo tanto, va a ser muy importante llevar esos indicadores de medición y de la misma manera, pues poner un plan de acción que funcione y que se ejecute. Adelante, Cata. Cuando hablamos del trabajo colaborativo, indiscutiblemente hay necesidad de llevar a cabo un aprendizaje cooperativo, porque lo que nos interesa no son los resultados individuales. En el fondo, lo que nos interesa es un trabajo en equipo y un resultado en equipo que produzca un gran valor para la organización o para el equipo en general. Y les traemos algunos conceptos que hoy estamos viviendo todos, que seguramente han estado hablando en diferentes espacios. Es una realidad que nos atañe y que estamos viviendo. COVID llegó para justamente cambiar la manera drásticamente en la que estamos trabajando los equipos. ¿Qué retos está generando para los líderes hoy en día manejar equipos de manera remota? Estos líderes que estaban de pronto muy acostumbrados a dar un acompañamiento en el terreno muy presencial que está implicando hoy la llegada de COVID. ¿De qué manera nos genera una forma de repensar el liderazgo y el acompañamiento? ¿Cómo los equipos van a sentirse juntos aún en la distancia física? ¿De qué manera los líderes hoy, a partir de la llegada del coronavirus, vamos a empezar a tener que implementar nuevas herramientas, nuevas metodologías de trabajo en equipo que nos hagan generar el mismo resultado y tal vez una gran eficiencia en términos de costos y procesos? Casi que nunca había sido tan urgente acelerar una transformación digital como lo está haciendo hoy en día. Ustedes han visto, las organizaciones nos hemos tenido que volcar rápidamente a cambiar la forma en la que estábamos trabajando. Quien concebía una fiesta virtual. Hace poco, en una reunión del colegio de mi hija, nos contaba el rector que tuvieron que ponerle un tutor a un profesor para que entendiera que era una sala Zoom, para que entendiera que era una sala Teams, o para que empezaran a interactuar con herramientas del networking en LinkedIn. En fin, o sea, esto llegó para acelerar un proceso de transformación que no estábamos lo suficientemente preparados. ¿Qué retos nos está invitando entonces? ¿Cómo vamos a actuar en esta nueva realidad, en este mundo tan digital en el que nos estamos enfrentando ahora? Casi que se dice que esta es la cuarta revolución industrial y llegó y es la era de la interconexión. Hoy grandes compañías, especialmente compañías de transformación, están empezando a utilizar la nanotecnología, el Big Data. Hay una cantidad de la robótica, la automatización en procesos que no se concebían antes y que definitivamente llegaron fue para quedarse. Aquí queremos conversarles acerca de un elemento muy importante y es empezar a entender qué hace hoy los equipos que sean tan exitosos. Y les traemos un artículo que Fred Kaufman en su programa de CBS de Coaching hace alusión, y es que las fuerzas militares de Estados Unidos a través del general Stanley hicieron un artículo bien interesante donde mostraron cómo ha habido una evolución muy importante de los equipos. Unos equipos que, como ustedes recortaban, venían de una estructura muy jerárquica, tradicional, en donde había un líder comandando al equipo, generando unas órdenes muy claras y muy precisas acerca de lo que había que hacer. Pero en últimas es lo que él dijera que había que hacer. Estos equipos, a través de sus integrantes, no se interconectaban, simplemente cada uno hacía lo que le correspondía y cumplía con su tarea y su trabajo, pero no generaba un valor en el todo. Empiezan a evolucionar los equipos a pasar a un comando de equipos, donde ya hay una interconexión entre los miembros del equipo, pero todavía sigue siendo incipiente en el sentido de que los equipos se convertían en sub-equipos y no trabajaban en sinergia o mancomunadamente. Reportaban a un comandante y él como cabeza lideraba y tomaba las decisiones en últimas bajo su autoridad. Para llegar a hoy, a un equipo de equipos, que es lo que les queremos mostrar. Un equipo de equipos es una interconexión, como lo vemos en la gráfica, en el tercer elemento, donde cada uno de sus miembros está en una relación de conciencia colectiva. Funcionan como una célula de trabajo, donde hay una relación y una construcción de confianza, de relaciones interpersonales muy fuertes. Las relaciones pasan a ser muy genuinas. La gente, regresame un segundo, Katika, por favor, la gente todavía vive una relación con el otro importándole lo que piensa, lo que hace, lo que dice, y se pierde esa jerarquía donde todos tenemos una interconexión a partir de lo que hago. Me importa lo que hago, pero también lo que tú haces. Por eso se llama equipo de equipos. Sí, ahora sí, Katika, gracias. Pero miremos entonces cuáles son algunas de esas características que componen este equipo de equipos que hace que haya un trabajo muy colaborativo. Algunos elementos son, hay una conciencia compartida. Y entendiéndose esa conciencia compartida como esa capacidad que yo tengo para poder confiar en los otros. Me siento en un equipo donde estoy seguro y protegido, donde puedo hablar con libertad, donde puedo expresar con tranquilidad lo que estoy pensando. Los problemas no van a ser únicamente del líder, del capitán, del comando, sino que van a ser problemas de todos. Si yo no hago parte del problema, no voy a ser parte de la solución, dice Fred Kaufman. En ese orden de ideas, los problemas son de todos y necesitamos entonces hacer parte de él. Incluso ustedes deben de vivir muchas experiencias en los trabajos, en donde se ha encontrado que la parte táctica o básica de una estructura en una organización, a veces tienen ideas más brillantes que los mismos cerebros pensantes de la alta dirección. Y eso es porque indiscutiblemente el terreno provee unas condiciones muy particulares para conocer dónde se originan los problemas y de ahí la necesidad de una conversación con todos los actores. Una comprensión del todo. Cuando hablamos de una comprensión del todo, cuando estábamos pensando con Cata en esta presentación, queremos traerles aquí un cuento muy bonito acerca de una historia en donde habían cinco ciegos que querían entender cómo era un elefante. Y para poder ponerse de acuerdo necesitaban hablar en la descripción de cómo era un elefante. Entonces fue necesario que los cinco ciegos fueran a tocar, a percibir y a palpar el elefante para hablar sobre lo que tenían ellos en su creencia de lo que era. Uno de estos ciegos fue y cogió la pata del elefante, se agarró de ella y dijo definitivamente el elefante es como un tronco, como un árbol gigante. El otro fue y tocó la parte lateral y dijo no, estás equivocado. El elefante es como una pared muy grande. El tercer ciego fue y tocó la trompa y dijo no, están equivocados, son ustedes. El elefante es como una serpiente gigante. Ninguno de ellos tenía errada la información en el sentido de que estaban viendo su propia realidad. Cada uno tenía parte de la verdad, pero no había una verdad absoluta que permitiera entender el todo holísticamente. Esto funciona en los equipos y especialmente cuando hay sub equipos. Se necesita efectivamente entender y comprender las realidades de cada uno, pero tener una visión muy global, muy completa de lo que puede estar sucediendo para poder asimismo aplicar soluciones que sean de bienestar para todos. Los equipos es una red conversacional. Definitivamente en las organizaciones lo que necesitamos es propiciar redes conversacionales, porque eso somos las organizaciones. En últimas, somos personas. Cuando alguien hace un negocio con una compañía, está haciendo negocio con personas. De ahí que el poder propiciar redes conversacionales, abrir espacios disruptivos en la manera en la que nos estamos relacionando, en la forma en la que estamos conversando, seguramente va a crear una química y una sinergia muy importante. Entender que el flujo de las ideas no corresponde únicamente a un orden, o a una autoridad o a una jerarquía. Cuando el equipo llega a ser tan maduro, hay libertad para expresar. Así que el flujo de ideas debe ir y venir en una constante correlación sin problemas. Y entenderse además que los equipos necesitan estar empoderados. Y entendiéndose ese empoderamiento como esa capacidad de tener autonomía para tomar decisiones y acciones en aras de que no se vaya a frenar o impedir el avance del equipo. Adelante, Katia. Y ahí, entonces, ¿cuál es el objetivo de cualquier equipo? Y como les decía, el objetivo de cualquier equipo es ganar bien. ¿Y qué significa ganar bien? Y así como James nos decía de cuál es la conciencia compartida de generar un equipo que genere valores, no solamente es alcanzar la misión, sino también cumplir con ese propósito llegando a los resultados. Y ahí, Frecoba nos habla de cuatro dimensiones que para él son fundamentales en ese ganar bien. Y una es la efectividad de los recursos, porque como toda empresa necesitamos ganar, como toda empresa necesitamos adquirir recursos. Pero también necesitamos saber cómo manejamos esos recursos. Y que haya una efectividad en los recursos es algo fundamental, supremamente importante y transversal, que sí o sí tiene que existir en la organización, porque si no, pues no sería quiebra o no tendría su valor de organización para cumplir algo que quisiera. Pero otro factor que nos habla es de la adaptabilidad. Y la adaptabilidad, en estos tiempos sí que lo hemos escuchado mucho y nos dicen todo el mundo, ay, hay que adaptarse, tienes que adaptarte a los cambios. Y sí, y realmente es, ¿qué es adaptarse a los cambios? Y sabemos que no es fácil adaptarse a esos cambios, pero es esa flexibilidad de poder, vuelvo a decir, adaptarse a ese cambio al entorno, a las nuevas situaciones, a enfrentar esas oportunidades que tenemos, a tomar los riesgos. Y creo que hace poco conversando con un cliente me contaba una situación cuando recién salió la pandemia, que todos estábamos con miedo y que no sabíamos qué íbamos a pasar, de que muchos trabajadores no tenían necesidad. Ellos, fue una empresa que pudo seguir trabajando, pero estos empleados no tenían medio de transporte privado y sí dependían de un transporte público. Pero se acuerdan que al comienzo nos metieron este miedo de no, no hay transporte público o se pueden contaminar. Y ahí entra como, ¿cómo vamos a hacer esa negociación donde, no sé, traer a una serie de personas hacia la empresa genera un gasto para la organización? Y ahí medir y decir, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y qué necesitamos cuidar? Y esta persona que acompaña, este líder me decía, para mí es supremamente importante, Catalina, de cuidar de mis seguidores, de cuidar de mis colaboradores. Y ahí ese valor que estaba haciendo. Y para él que se fuera en un transporte público no estaba de acuerdo a su valor. Él estaba diciendo, no, yo me siento que no estoy cuidando de mis empleados. Entonces, es poder ver, bueno, ¿qué oportunidades tenemos aquí? ¿Cómo buscamos? ¿Cómo hacemos para que no nos salga tan caro un transporte para nuestros seguidores? Y creo que es, bueno, esa es una de tantas historias que hoy nos vemos enfrentados, de los nuevos protocolos, de cómo vamos al comienzo. No sé, muchos no sabíamos como que íbamos a trabajar, entonces nos sacaron a vacaciones. Otros, no, sí tenemos, sí podemos trabajar, pero en unas condiciones diferentes. No es teletrabajo, es trabajo remoto. Y todo eso nos ha llevado a que no es fácil, pero que sí tengamos que ser flexibles a esto que está pasando. Y ahí viene la habilidad de podernos adaptar. Y lógicamente esa adaptabilidad también está en esos procesos y en la eficiencia de esos procesos establecidos que existan. Y que lógicamente sin ellos también no funciona la organización. Y otra cosa, lo que yo les decía en este ejemplo que les conté en esta situación, es la integridad. Y es que cualquier acción, cualquier plan que hagamos, esté en armonía con nuestros valores. Como yo les decía, hay un costo muy grande cuando yo pertenezco a un equipo y cuando yo siento que no estoy alineado con mis valores. Y también orientado al desarrollo y al aprendizaje, ¿qué quiere decir? Pues que haya un gana-gana. Que yo sienta que esté aprendiendo, no solamente personalmente, no profesionalmente, sino que también esté creciendo como persona, que me esté desarrollando, que esté ganando experiencia en mi hoja de vida y que pueda tener más conocimiento y que me vuelva un profesional con muchas más habilidades. Entonces, cuando estoy en un equipo de trabajo, es necesario pensar si yo tengo o no estas dimensiones. ¿Y qué pasa cuando no las tengo? Entonces, quería lanzarles una pregunta y es, piensa en tu trabajo, en tu equipo de trabajo. Piensa en, ya sea porque lo lideras, o ya sea porque haces parte, o ambas. Si, si estas cuatro dimensiones están. Voy a dar un ratico para que me contesten por el chat. Anímense a participar. ¿Qué pasa cuando estas dimensiones no están en su equipo de trabajo? ¿Cuál es el impacto que eso tiene en sus vidas? Sé que es algo tal vez nuevo que a veces no nos paramos para pensar. No se alcanzan los resultados. El equipo se re-rentiliza. No obstante. Se vuelve lento. Sí, que se vuelve lento. Ok. Entonces, digamos que miren, hay, 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 hay. Y también el costo que a nivel personal cuando tenemos, cuando no estamos, cuando no, no, no están esas dimensiones. O sea, alguna, hay un impacto personal bastante grande y un costo bastante grande. Y así como en la organización, cuando yo siento que estoy haciendo mi trabajo, pero no me siento motivada, siento que no estoy aprendiendo, siento que no estoy logrando como un desarrollo. ¿Qué pasa? Sí, digamos que recibimos y acompañamos a muchas personas que sienten que llegaron, llegaron a un, a un, como a un estado de confort en donde están y están totalmente motivados. Entonces, ahí vienen las enfermedades, vienen los conflictos. Y digamos que, bueno, gracias a eso James y yo también tenemos trabajo, ¿no? Entonces, quiero que ustedes sean conscientes de, 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 de estas cuatro dimensiones que son supremamente importantes. Bien, gracias, Cata. Pero, ¿de dónde viene la energía de un equipo para poder trabajar colaborativamente y en equipo? Fred Coppán nos dice que esto es como una banda elástica en donde hay un punto A y el equipo arranca con una situación y quiere llegar a un punto B. Y ese punto B, lógicamente, es la misión, eso que deseamos alcanzar colectivamente. Porque, además, todos los propósitos deben ir encaminados a eso, a lograr la misión de la compañía, el motivo por el cual está creada como, como empresa. En ese orden de ideas, entonces, nos dice Fred que ese camino, ese tránsito, es esa energía que como equipo necesitamos transitar y poder ir cumpliendo con las etapas y con los diferentes momentos y fases de los equipos. Los equipos no tienen la misma madurez ni tienen la misma evolución. Por lo tanto, hay que estar revisando cómo se comportan, si involucionan o están evolucionando para ir transitando en esa banda de energía y poder lograr y alcanzar los propósitos. La mayoría de los equipos, nos ha pasado en la experiencia que tenemos, arrancan a hacer muchas cosas para alcanzar una misión sin hacer un PPA, parar, pensar y definir un plan de acción, estableciendo prioridades y claramente definiendo desde dónde estoy partiendo, qué recursos tengo, qué posibilidades tengo, qué me está faltando en aras de poder alcanzar ese objetivo. Y ahí también es súper importante que veamos en qué estamos y cuál es la situación que tenemos, cuál es el panorama, porque muchas veces nos vamos a cumplir con ese objetivo, pero no nos paramos y decimos, bueno, qué hay, qué tenemos. Es como cuando uno llega a un lugar y uno dice, bueno, qué es lo que hay, qué necesito hacer y es como ver qué es lo que existe, cuál es la situación actual para poder actuar frente a ella. Y ahí hablar, digamos que es fácil hablar, cuando hablamos y en grupo, cuando estamos tomando decisiones y cuando estamos llegando a acuerdos, conversamos y hablamos y hablar sin comprometerse es fácil porque no tiene ningún riesgo. Lo caro o el costo que hay es cuando nos vamos a la ejecución y cuando ponemos esos recursos en acción para cumplir con la misión o no, también va a llegar a ese resultado. Y ese es un riesgo porque cuando en un equipo estamos conversando, no es conversar solo por conversar, no es una lluvia de ideas y no más, es listo. De esta conversación, cuál es la conclusión, qué vamos a decidir y qué nos vamos a comprometer a hacer. No sé si a ustedes les ha pasado que en muchas reuniones como que discutimos, discutimos, hablamos, hablamos, pero salimos de la reunión y como que no pasa nada. Entonces, la idea aquí es que nos comprometamos a hacer algo. Y un equipo efectivo tiene el coraje de tomar decisiones, de buscar soluciones y comprometerse a ejecutar lo que dijo. Y ahí es muy importante la palabra de cada uno, de cómo estoy comprometido con este equipo y cómo estoy comprometido y cómo tengo claro de que si yo no avanzo, estoy perjudicando al otro. Y que es una interrelación. Miren, y ahí muchas veces en los equipos siempre estamos tomando decisiones, estamos conversando, estamos discutiendo qué vamos a hacer, qué va a pasar. Esa es la idea, ¿no? De poder estar, como dijo James, al inicio es una red conversacional. Entonces, ¿qué pasa cuando no llegamos a un acuerdo? Y ahí uno de los primeros problemas y es, y aquí Fred Cosman también nos regala como tres puntos y él llama un mecanismo decisorio. ¿Y qué se quiere decir con ese mecanismo decisorio? Él habla de consenso del contenido, que es cuando todos estamos de acuerdo, cuando creemos que es la mejor solución, que es la mejor estrategia que podemos tomar, que todos estamos alineados. Y digamos que eso, che, y eso es lo más fácil, pero lo que menos pasa en un equipo de trabajo. Entonces, ¿qué pasa cuando no estoy de acuerdo? Cuando el de compras dice que hay que ser flexible con el cliente. Que si el cliente primero pidió, hizo un pedido de X mercancía, pero después dijo, no, no estoy consiguiendo vender, necesito disminuir. Y por otro lado está producción y dice, ¿cómo así? No nos podemos quedar con toda esta producción. Yo ya mandé a hacerla. Yo ya tengo el stock ocupado. Ocupado, entonces, y ahí entran en un tire y afloro. ¿Y ahí qué pasa? Necesitamos tomar una decisión y muchas veces es, no importa si yo estoy de acuerdo con esa decisión, pero como estoy comprometido, como estoy comprometido con la organización y con mi equipo de trabajo, pues voy a hacer con que las cosas se den. Y no es que, ah, no es que yo estoy de desacuerdo, entonces yo no voy a hacer mi trabajo. No. Es como la democracia. Por ejemplo, que James y yo estemos con un candidato presidencial, entonces él quería que X ganara y yo quería que X ganara. Y resulta que ganó el que James quería. Y yo, por más de que esté en desacuerdo y no esté contenta con el presidente que fue electo, sí puedo decir como, ok, necesito someterme a unas normas y a unas reglas y estoy comprometida con mi país y con cumplir con una normatividad. Y ahí cambia el panorama, no sé si ustedes se dan cuenta que paramos de estar en esa discusión o en esa disputa, sino que vemos mucho más allá y es como cuando uno está en la pareja y dice, bueno, estamos discutiendo, pero ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Y ahí como que lo aterrizamos y como que nos salimos de la pelea y podemos decir, bueno, hay un propósito común y estamos comprometidos es con esto. Y ahí el rol del líder cuando ni A ni B salen, ni el de producción, ni el comercial llegan a un acuerdo, ahí el rol del líder es supremamente importante y es que él pueda tomar una decisión dado su rol como líder. Pero no es ese rol autoritario, decir, entonces aquí se va a hacer esto, esto, sino es decir, dado lo que yo escucho, dado lo que veo, dado mi experiencia y viendo esa parte más macro, puedo tomar una decisión y quiero apostarle a esta decisión. Y también digo que apostarle porque no es ese líder que impone, sino que es el líder que colaborativamente conversa y llegamos a un acuerdo. Entonces, entonces, es sumamente importante como, como, tener eso claro en los equipos de trabajo. Bien, y nosotros cuando estábamos preparando esto, dijimos, bueno, pero interesante poder entregar en el webinar esos elementos que hacen exitosos a los equipos, que logran tener un trabajo colaborativo con un propósito superior y en ese orden de ideas encontramos dentro del material conceptual con el cual investigamos para prepararles el webinar que Google en el 2015 hizo un estudio que duró aproximadamente dos años en donde quisieron evaluar cuáles eran esas dinámicas que hacían a los equipos realmente exitosos y encontraron que no necesariamente eran personas por el cargo, por la antigüedad o por el nivel de experticia o conocimiento técnico que tenían en algunas competencias. Es increíble lo que el estudio arrojó y es que encontraron cinco elementos que hacían que el equipo fuera exitoso entendiéndose como un parámetro de comparación los que cometieran la mayor cantidad de errores. Encontraron esto. Primero, la seguridad psicológica. Segundo, la confiabilidad. Tercero, la estructura. Cuarto, la claridad. Y quinto, el impacto. Increíble. Encontraron en la seguridad psicológica como el elemento o el factor determinante para lograr que los equipos fueran exitosos. Y paradójicamente, en otro estudio, que no necesariamente fue el de Google, pero que tenía como la misma relación, la profesora de la Escuela de Negocios de Harvard, Annie Hanson, hizo un estudio también para encontrar qué era lo que hacía a los equipos exitosos y encontró también qué era la seguridad psicológica. ¿Pero qué es la seguridad psicológica? Es la creencia de que no seremos castigados o humillados cuando hablamos de nuestras ideas. Es esa libertad que tengo para poder preguntar, para poder opinar, para poderme equivocar, entendiendo que me encuentro protegido, que me encuentro cuidado, respetado. Esa seguridad psicológica es la que le traslado efectivamente a los equipos esa capacidad para poder demostrar un nivel superior frente a los demás. Y es increíble, pero los equipos que más se equivocaron fueron los que fueron más exitosos. Así que el error, cuando es concebido como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de mejora, fue muy bien aceptado dentro del estudio. Los pasos para poder fomentar esta seguridad psicológica, como una manera de que se lleven unos tips que les puedan servir para desarrollar esta protección dentro de los equipos. Primero, liderar con el ejemplo. ¿Pero qué es esto de liderar con el ejemplo? Ustedes lo saben, como líderes de equipos que marquen la pauta, que lo que usted dice, efectivamente lo acompaña con un actuar. Que hay una coherencia entre lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, y especialmente en la forma como me estoy comportando con las personas. Yo soy el primero en que doy el ejemplo. Si digo aquí se entra a las siete y media, pues obviamente soy yo el primero que debe estar inclusive un poco antes de las siete y media dando el ejemplo. El segundo elemento, fomentar la escucha activa. Esa escucha activa es el respeto por el otro en lo que está hablando, no por el hecho de ser el jefe, entonces voy a estar en el equipo pegado del celular cuando los otros están hablando. Esa escucha activa es presencia, es tener la capacidad, inclusive en un momento dado, de hacer un parafraseo, repetir con mis propias palabras lo que el colaborador o el equipo me está diciendo para que vean que lo estoy siguiendo y acompañando con lo que me está diciendo. El crear un ambiente seguro. Este ambiente seguro hace relación a que no buscamos culpables. Todos hacemos parte de las situaciones y todos hacemos parte de las soluciones. Por lo tanto, la gente puede estar tranquila de opinar, de preguntar. Tradicionalmente a nosotros nos han demostrado en la educación convencional que cuando preguntábamos teníamos burla. Con nuestros compañeros, cuando levantábamos la mano, ¡ay, otra vez vas a preguntar! La pregunta era castigada y la pregunta no era bien vista. En los equipos, el preguntar es muy importante antes que entrar a suponer o hacer cosas que se han comprendido de una manera errada. Es muy importante preguntar. Pero eso necesita un ambiente de confianza y de seguridad para poderlo hacer. Y el desarrollar una mente abierta, una mente abierta capaz de recibir retroalimentación en doble vía. ¿Qué tal un jefe, un equipo que no es capaz de aceptar cuando se le está dando una opinión contraria o diferente? Una mente abierta capaz de cuestionar la manera en la que estoy viendo las cosas. Una mente abierta capaz de poner inclusive en consideración puntos de vista que yo no había considerado. En fin, ese tipo de cosas son muy importantes. Los equipos necesitan mantener una relación de interdependencia. Yo soy independiente, pero también necesito la dependencia. Así que es muy importante estar en ese juego de las dos bandas. Rodar con autonomía y capacidad para poder estar empoderado tomando decisiones, pero también en una conexión de dependencia con los otros equipos. Ahora, cuando les hablábamos del equipo ideal, esa célula que es interdependiente, capaz de tomar decisiones, pero también dependiendo de los otros. Hace que desarrollar una interdependencia y una conexión sea fundamental para que se puedan cumplir con los objetivos. Dale, Cánica. Y ahí es fundamental, como les decía James, y miren, no es fácil porque la habilidad de establecer conexiones, como les digo, es una habilidad, no es una cosa que nazcamos aprendidos. Acompañando a muchos líderes nos damos cuenta de que generar esa conexión o ese relacionamiento con otro no siempre es fácil. y un poco lo que decía James es de todas esas fases del trabajo seguro y cómo las personas se sienten psicológicamente estables es que se sientan cuidados, es que sepan que me importas, que sepa que estamos aquí, que somos un grupo que participa, que se colabora y no que estamos en un grupo donde no me transmita tranquilidad. Pero la otra vez acompañando un líder me decía que tengo una seguidora que no se relaciona, que le dicen cualquier cosa y reacciona de una manera grosera, no interactúa, como que trabaja muy bien pero trabaja sola cuando tiene que trabajar en equipo, no lo hace. y esa era como la oveja negra del equipo de trabajo y ahí es súper importante el rol del líder y es decir qué vamos a hacer porque como les digo es una habilidad generar ese tipo de conexiones. Es de vital importancia desarrollar esos vínculos basados en la confianza y ahorita creo que estamos viendo es el líder que estaba acostumbrado a estar muy encima de sus seguidores y de sus colaboradores y ahora con esta situación en la que nos estamos enfrentando del COVID ya el líder debe tener esa confianza en sus equipos de trabajo y la persona que no confía o que no confiaba tanto en sus equipos de trabajo y que tenía un estilo de liderazgo mucho más autoritario mucho más marca pauta o marca o así como siguiendo el paso a paso pues o más controlador posiblemente le esté costando mucho liderar y conseguir esos resultados de una manera tranquila porque necesitamos no solamente generar esos vínculos de confianza con nuestros seguidores sino también con todos los stakeholders de la organización nosotros no podemos decir que el líder existe o no existe el líder sin sus seguidores entonces aquí como en forma de resumen cómo se llega a lograr un trabajo colaborativo y miren tener claridad en la misión y en la situación como le dice trazando ese camino que va de la situación desde lo que hay hasta esa misión entender entre todos lo que les decía James en el ejemplo del elefante de entreter entre todos cómo es la situación porque cada uno ve de acuerdo a los ojos al observador qué es entonces es supremamente importante antes ver en qué estamos que todos tenemos como todos estamos alineados para poder llegar a irse a la planificación de lo que queremos lograr conversar conversar entre todos los miembros del equipo que están alineados sobre cómo van a ganar bien definir ese plan y una vez estén de acuerdo empieza a decidir el camino que van a llegar a la misión y así miren de quinto paso por así decir nos vamos a la acción y algo que queremos hablarles es la evaluación muchas veces nos vamos como que logramos los objetivos y bien entonces siguiente cuál es el próximo la próxima meta o el próximo objetivo y o si nos va mal entonces ahí sí decimos bueno miremos en qué nos equivocamos miremos qué hicimos mal y aquí hay algo que nos traen y es la evaluación o el debrief en inglés y es una técnica que nos la regala el ejército de los Estados Unidos y ellos yo le llaman el after acting review y es que después la revisión de la acción y es que ellos después de cada ejecución de cada paso que den de cada logro de cada misión hacen una reunión antes de como se dice de llegar a sus casas o no llegan de la misión y de una hacen el after acting review que es sentarse y conversar sobre qué sucedió qué fue lo que pasó y miren el verdadero propósito del after acting review es reflexionar acerca de qué podemos hacer distinto y quién se compromete a hacer qué cosa mañana para seguir creciendo y aquí necesitamos humildad y humildad porque somos todos los que vamos a conversar y humildad para aceptar que me equivoqué que no me las sé todas que puedo ser vulnerable entonces pero un equipo necesita estar consolidado de cierta forma para que yo misma me pueda mostrar vulnerable y puedo aceptar que me equivoqué y que no es la idea de decir ah es que me equivoqué entonces soy el culpable no sino como de esta manera podemos podemos llegar a la a mejorar nuestro proceso y la mejor forma del trabajo en equipo no es practicar sino evaluar si nuestra forma de practicar es la más efectiva adaptable que podemos tener o si hay problemas en la coordinación y que podemos mejorar y Fred Cosman nos regala una frase que dice un error ocurre una sola vez si lo hablamos en una conversación posterior cada quien podrá comprometerse a hacer algo para que no se vuelva a cometer ese mismo error entonces miren es supremamente fundamental hacer esa revisión después de cada acción y ahí quiero regalarles unas preguntas como les digo esto no solamente es una es una función del líder sino que la hacemos todos y donde todos podamos decir bueno analicemos qué sucedió por qué sucedió esto cuál es la interpretación que cada integrante le da a por qué sucedió esto qué funcionó bien qué necesito para mejorar cuáles son las lecciones y recomendaciones qué compromiso asume cada miembro del equipo para que todo salga mejor la próxima vez y miren eso es como 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 hacer un un que que hicimos bien y que hicimos mal pero no dejar tiempo de 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 sino que cada acción cada resultado que tengamos evaluemos y podamos evaluar ese proceso así nos haya salido de maravilla así haya salido como lo esperábamos es analizar y y ver para hacerlo mejor porque siempre hay una mejor forma de hacerlo así hayamos conseguido lo que lo que lo que hemos querido entonces le regalamos para ustedes estas preguntas como les digo esto no es una una estrategia una técnica nuestra es una técnica que comenzó con los estados con el ejército de los estados unidos y que y que y que de cierta forma alguien prendió el micrófono y que de cierta forma la podemos trabajar con cualquier equipo de trabajo con un socio con un cliente con cualquier persona con cualquier equipo lo podamos hacer también para ir finalizando queremos darles algunos tips sobre esta realidad que hoy tenemos en la necesidad de poder realizar reuniones ejecutivas que sean mucho más efectivas cuando se reúnan para trabajar en equipo Fred Kaufman dice uno de los recursos más importantes que tiene un equipo para cumplir sus objetivos es la reunión pero estas reuniones donde vienes a hacer presentaciones no tienen ningún valor o vienen a dar información de unas cifras no tienen ningún valor la invitación que queremos hacerles es que hagan reuniones efectivas en el sentido de que primero se entregue la información con anticipación y cuando ya se reúnan se reúnan para tener una coordinación de acciones para generar nuevos acuerdos para generar nuevos compromisos hacer nuevas planificaciones evaluar el impacto de los resultados y establecer nuevas estrategias poder coordinar de otra manera hacer las preguntas hacer los comentarios desde los juicios personales alrededor del tema en fin que la situación de la reunión no sea para presentar unas cifras sino que realmente sea mucho más productiva y no solo para ver un informe y ahí como les decía muchas veces llegamos a la reunión y es a presentar entonces por eso es que nos distraemos por eso es que cada uno comienza como a charpear en el celular y realmente el motivo de la reunión se pierde o muchas veces como que desmotiva porque estamos viendo como una presentación y muchas veces no nos interesa entonces el único objetivo de una reunión efectiva es decidir y comprometerse esas son las dos cosas que necesitamos tener en cuenta en una reunión miren y hoy más que nunca que tenemos mucha gente se las pasa en reunión no es que estoy en reunión en reunión en reunión en reunión y lo miran a uno como no es que estoy en una reunión o no estoy en una reunión con una cara de estoy como perdiendo el tiempo esa es la sensación entonces aquí lo que lo que les queremos compartir es piensen en esa reunión donde ustedes puedan mandar un producto antes por el correo por por el email o por el medio de comunicación que tengan y que cuando lleguen a la a la reunión lleguen para realmente hablar de las cosas que importan y tomar decisiones para o si no y si necesito tomar decisiones pues necesito si tengo preguntas si necesito presentar objeciones si no estoy de acuerdo con eso que leí anteriormente o si tengo alternativas o si quiero hacer o mostrar otras cosas que creo que sea que generan valor pues precisamente es para eso y nuevamente es como el compromiso para resolver aquello que hizo necesaria la reunión porque los únicos que deben estar en una reunión es de la gente que necesita tratar cosas que importan discutidas por la gente a la que les importan esas cosas entonces esto se lo regalamos como un tip miren muchas veces no somos eficientes en nuestras reuniones y Fred Cosman nos regala y nos hace una invitación y es que tal si a tus próximas reuniones no llevas presentación no llevas no llevas como un historial de documentos que muchas veces no tienen importancia sino que sea más para decidir y comprometerse a hacer algo y para finalizar siendo muy impecables con el tiempo y respetuosos con ustedes de habernos invertido esta hora queremos dejarles este mensaje final del fundador de McDonald's y es que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos definitivamente la cohesión de equipo el poder trabajar mancomunadamente pero con un propósito común con un ambiente y un clima muy propicio en la construcción de la red de la confianza hace que los resultados sean extraordinarios esa evolución de los equipos hoy es más necesaria aún en la realidad que estamos viviendo porque necesitamos sentirnos protegidos necesitamos sentirnos cerca necesitamos sentirnos queridos por los otros así es bueno muchísimas gracias por escucharnos y tenemos unos dos minuticos como para responder preguntas queremos también hablarles sobre los nuevos programas que estamos ofreciendo en educación continua del ICCESI aquí están los seminarios seminario propósito de vida seminario conversación expansión seminario liderazgo en el mundo VICA o VUCA seminario en autoconocimiento diplomado en coaching personal y organizacional diplomados consóncios de Chase Management son el grupo de Pandora los estamos liderando y estamos dictando esta serie de seminarios y esta serie de diplomados también nuestro diplomado de coaching personal y organizacional y este diplomado de consóncio de Chase Management que es el el de Fred Cotman que tanto hemos hablado a lo largo de esta de esta reunión la información la tienen en en educación continua en mercadeo institucional aquí les dejamos los teléfonos y demás James te parece si respondes bueno son las seis quiero queremos revisar la pregunta hay hay alguna pregunta alguien que quiera otra vez para no tener que leer todo el chat hacer y leer alguna una pregunta que sienta que necesita hacerla de alguna manera hemos venido interactuando con ellos cuando estabas de pronto interviniendo y se han aclarado o se han ampliado algunos conceptos que han sido muy valiosos todos los aportes que nos han brindado en nombre en nombre de Catalina y en el mío propio y de la universidad y CES y del equipo Pandora queremos invitarlos a que no se pierdan los siguientes webinar y agradecerles infinitamente por habernos acompañado durante este webinar el día de hoy de verdad que de corazón muchísimas gracias por su presencia hasta luego que estén muy bien muchísimas gracias buena tarde hasta luego muchas gracias hasta luego hasta luego gracias gracias a ustedes gracias